No voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga, usted paga a su hermana, es el horrible con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la guerra La mandaron pa' Estados Unidos, a gente no la necesitaba Era mucho dinero ese estate, pero para la guapa era nada Porque el hombre vale ahora por Cuba, ya despierta y no necesitaba Se enteró del problema que ríe, y a Colombia mandaron las personas Localízame, sea desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Que el pueblo comunican conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido Yo respondo por el millo de oro, tengo el gracia, no es ese tranquilo Ay, me apuntan los treinta millones, a las cuentas que tienes conmigo No señor, son aparte de las cuentas, su paisano me pago, lo mazo Mide eso, ya abierto una cosa, siendo ustedes, haremos esperanza Por cada mexicano que mate, cien por uno será nuestro atras Por ahí dicen que ya no hay problema El rescate volvió de inmediato